Seguimos con más invitadas en este certamen, señorita Neva, y en esta gran oportunidad tenemos a Angie Estefanía Pérez Ortiz y ella es precisamente la representante de Lotería del Huila. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, Angie. ¿Cómo te gusta que te digan, Angie o Estefanía? Estefanía está mejor. Estefanía está mejor, perfecto. Entonces, Estefanía, candidata a representante por la Lotería del Huila. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Qué rico compartir este momento con ustedes. Muy bien. Hablemos ahora de quién es Angie, a qué se dedica, por supuesto, y toda esa preparación que también viene conjunta a este certamen tan importante. Les cuento que soy economista, soy empresaria, soy emprendedora, soy una mujer empoderada, luchadora, con muchísimos sueños. Amo servirle a los demás y uno de esos sueños es, por supuesto, conquistar la corona de señorita Neiva 2018. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. Muy bien, 22 años definitivamente, huílense de pura cepa. De pura cepa. Nací, me crié, estudié acá, vivo acá en Neiva. Definitivamente un amor muy importante por nuestra ciudad y también por el departamento del Huila. Bueno, nos hablabas de que eres economista, de que ya tienes estudios, ya graduada. Sí, me gradué en agosto del año pasado en la Universidad Surcolombiana. Perfecto, qué bueno, definitivamente. Y eso es lo que más nos gusta, resaltar que esas mujeres que se suman a la invitación de esta versión número 58 del festival, definitivamente son mujeres con una preparación académica importante. Estefany, algo que queremos resaltar es la preparación ahora sí del San Juanero Huilense, porque bueno, sabemos que no es difícil, por supuesto, sumarse a esta gran invitación. ¿Cómo ha sido la preparación? Ha sido una preparación muy ardua, llena de sacrificio, llena de mucho amor, de mucho enriquecimiento. Me ha hecho crecer como persona y como profesional. ¿Qué ha sido lo más difícil de bailar en San Juanero? Bueno, y no solamente de bailar, porque hay algo que sí nosotros sabemos, y es que hay un antes y un después, de entrar precisamente a participar en ese certamen tan importante. ¿Cómo está la vida de la familia, el novio? ¿Hay espacios adecuados para, o tal vez Estefany le dijo, no, mire, vamos primero a dedicarnos al baile y después seguimos con todo lo que tiene que ver con el tema social? Bueno, este certamen implica de una dedicación y un esfuerzo permanente, todo el tiempo estamos preparándonos en diferentes cosas, ensayo de San Juanero, muestra folclórica, fogueo periodístico, pasarela, asesor de imagen, un montón de cosas. Y desafortunadamente es un tiempo que no se le puede dedicar a los seres queridos, es muy poco el tiempo, pero sé que valdrá la pena todo ese esfuerzo y sacrificio que se hace por este certamen. Muy bien, ahí estamos viendo precisamente imágenes, fotografías de lo que fue esta inscripción, hablemos de ese detalle y de ese momento tan importante. Bueno, pues fue ya el oficial que ya me presentan como la nueva señorita Lotería del Huila en este año 2018, fue un momento súper especial para mí, estaban todos los funcionarios de la Lotería del Huila, mis amigos, mi familia, todos con el mismo objetivo que es lograr esta corona de señorita Neiva 2018. Por supuesto, bueno, venía contándonos precisamente detrás de cámaras que ha sido un proceso de una preparación no solamente en el tema del baile, sino que también es un conjunto de cosas, ¿no? El tema del traje artesanal, pasarela, fogueo periodístico, ¿cómo ha sido ese conjunto de ideas? Bueno, gracias a Dios contamos con un muy buen equipo, unas personas profesionales en el tema, súper dedicadas, súper comprometidas con nuestra cultura y eso hace y se ve reflejado en todo lo que vamos a hacer. Ahora hablemos del acompañamiento, ese parejo que le acompaña en la interpretación, ¿cómo se llama? Mi parejo Jesús Fernando Tejada, un hombre súper dedicado, súper disciplinado con el sanjuanero, amante de este baile y que nos ha enseñado además de los pasos, de las figuras, nos ha enseñado su historia de amor, todo lo que conlleva interpretarlo. Muy bien, Stephanie, cuando hablas de nos ha enseñado, es porque has tenido la oportunidad de, en el momento de ensayar, compartir con otras candidatas a este certamen. Sí, Jesús Tejada comparte ensayo con todas las candidatas que tiene, reinas populares, señoritas Neibar, departamentales y las que van para el reinado nacional. Todas nos hemos convertido en una familia, somos muy amigas todas y qué rico porque, o sea, desde ya damos fe de que vamos a tener una amistad de por vida. Muy bien, y eso es lo más importante, Stephanie, esos apartes porque, bueno, con eso ya arrancó el San Pedro, ya estamos en modo festival. ¿Qué tal esa emoción? Súper chévere, y de hecho inició desde la Ronda San Pedrinas, estuve presente en algunas y todavía faltan dos, súper invitados, este domingo y este lunes festivo. Es súper chévere porque, o sea, uno conserva las fiestas, ese evento que no solamente interpreta al San Juanero Huileses y después en las reinas populares por comuna, sino que también se vive el bambuco tradicional, rajaleñas, comparsas, toda nuestra cultura, todo nuestro folclor y qué rico que estemos presentes en esos eventos, súper invitados todos. Además que lo que se quiere es rescatar precisamente la tradición y en esa oportunidad, en esa versión del Festival Número 58, se va a vivir un nuevo concurso de la hojita. Una es algo, un acontecimiento espectacular definitivamente por la parte musical y artística. Bueno, ahora sí, una invitación especial para todos nuestros televidentes a que la acompañen en cada uno de los procesos que conlleva precisamente ese certamen. Claro que sí, súper invitados todos a que vivamos nuestras fiestas con mucho respeto, con mucha tolerancia y con mucha responsabilidad. Apoyemos a la señorita Lotería del Huila. La Lotería del Huila es una empresa con una trayectoria de más de 90 años, que genera cientos de empleos y trabaja para generarles recursos económicos al sector de la salud. Todos súper invitados este 24 de junio a la noche de elección y coronación, señorita Neiva. Un beso y un abrazo para todos. Muy bien, definitivamente es algo que nos motiva muchísimo, es participar en cada uno de los eventos de la programación del Festival y por supuesto certamen, señorita Neiva. Éxitos, reina, en cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Gracias.